No sé ni de dónde vengo, ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño cuando fue esa mujer Jamás conocí a mi madre, mi padre, no sé quién fue Un pobre caminante, un huérfano, un pollo en lleno Y en la posibilidad Mi padre que fue un bandido, que en la cárcel se murió Mi madre una bella mujer, que muriera la señora Que pocos vienen al mundo desgraciados como ellos Cuando yo tenía veinte años, yo quise armar mi hogar Pero le estoy con mi novia, mi novia Mi novia mujer, mi novia mujer, mi novia mujer Novia mujer, mi novia mujer, mi novia mujer La nosita ciudad guberman, por Jalisco No te rajes No te rajes No te rajes ¡Ahí están muchachos! ¡Aquí vamos a la jugada! ¡Venna! ¡Gracias! Ahí está otro torazo más esta tarde para todos ustedes, Potro de Morelia. Vamos a ver, amigos paramédicos, hay que chocar al jilete. Julianta Guerrero, orgullo de Guerrero, soñador de Morelia. Y no les quitamos más tiempo, muchachos de la banda, adelante. Me hace bien con el arado, sembrando aquellas tierras. Una vez por la llanura y otra vez por la padrata. Sol que es un gran parejo para repartir tu luz. ¿Por qué no te ven de ricos y haces lo mismo que tú? Sol que es un gran parejo para repartir tu luz. ¿Por qué no te ven de ricos y haces lo mismo que tú? ¿Por qué habiendo tantas tierras sufre tanto el campesino? Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni un cinco. Y para colmo de males la tienen sin producir. ¿Qué les va a importar el pobre si vive o se ha de morir? Desde que estaba chiquillo he visto a gente en el campo Sembrando a mitad o al tercio, entre ellos mi Padre Santo. Y cuando por suerte se logra tener muy buena cosecha, El precio está por los sueños. Es parte de la estrategia. ¿Y qué hacen los presidentes para ayudar al obrero? No más acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno. Por eso no estoy de acuerdo. Y lo digo en mi canción. Del sol y de nadie más. Tienes que aprender, patrón. Muchos de los lugares donde vamos me preguntan ¿Y por qué te pones un sombrero? Mi respuesta, mi respuesta siempre es Porque un sombrero, mi papá me lo enseñó, me lo puso. Él me puso el ejemplo de cómo era la vida en el campo, la vida humilde. Mi abuelo también lo hacía, yo por eso me lo tomo Para que nunca se me olvide de dónde vengo. Orgullosamente vengo de familia de campesinos Y yo les quiero, les quiero preguntar a todos aquí en Ciudad Guzmán Si ustedes se sienten orgullosos de que en su familia hay algún campesino ¡Aviéntese un grito! ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser de familia humilde? ¡Aviéntese un grito! ¡Aviéntese un grito! El sol y que eres un marido ¡Aviéntese un grito! 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 de Guerrero, si señor soñador, ¿se encuentra bien? Vaya. Que dentro de mi alma se vivido, con amor, con menores, con querés, imposible, se me hace olvidarte, mi amor, y en la paz y en la paz, el marito sin agua, sin señor. Y después que se apuntó la oscuridad, todavía no es, y ahí te amaré. Y después que se apuntó la oscuridad, todavía no es, y ahí te amaré. Y ahí está chiquito pero picoso, ahí está ese torazo llamado sátiro, donde tuvo la oportunidad que yo de Jalisco, se colpó de los tubos. Venga a la siguiente, sangre, de nuevo, va de nuevo, ahora después. ¡Vamos! 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 Más no se piensa que viví sin tu nombre Pues mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que mi mano se uniría Y el cielo dice, y el cielo dice Siempre me pone el corazón ¿Cómo dicen? Sentime Sentime Con respeto y con cariño Voy a cantar estos versos Solo fue físicamente Pero no en los corazones Porque a seguir a vivir Viene una de sus canciones Lejó plasmar su vida Con ellas son posiciones Le cantaban ángeles Le cantaban los malientes Al amor y al desamor Y también a sus parientes Hasta el cáncer le cantó Aunque el cáncer se muere Arriba con su caballo Con sus locas y sombrero Le cantaban para su pueblo Tenía pinta de ranchero Así se conoce Era el rey del cariño Ranchero hasta los cómodos Y sincero amado Poder es sobre el radio Fue como quiso ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los cómodos Y sincero amado Poder fue como quiso ser El rey del caripeo Y el aplauso Es para todos Ustedes muchachos El toro El vegetario Revolucionario Si señor Un tremendo ejemplar De los trae El de hoy El señor Memo Campo Listo muchachos Es finita de Acapulco Se la mire Espegamos arriba Está listo El toro Ya Después este Va a pasar por ahí El payaso En Copapaya A pedir de su cooperación En luces Ahí están muchachos La luce está Lista Gracias ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!